Hola, soy Paz Dioria, soy profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo vamos a hablar de cuestiones generales relativas a los delitos contra la intimidad y fundamentalmente del delito de descubrimiento y regulación de secretos que se contiene en el artículo 197 del Código Penal. Los delitos contra la intimidad se regulan en el capítulo primero, título décimo, libro segundo del Código Penal y abarcan de los artículos 197 a 201. En este vídeo vamos a hablar sólo del artículo 197 del 1 al 6 dejando el 197 7, el delito de difusión inconsentida de imágenes íntimas, para otro vídeo, así como el resto de figuras que aparecen dentro de los delitos contra la intimidad. Es decir, aquí nos vamos a ocupar de lo que es el delito de descubrimiento y regulación de secretos que es el tipo más característico de estas figuras. En el año 2015 se introdujeron modificaciones importantes en relación con los delitos contra intimidad con carácter general, fundamentalmente los que afectaban al artículo 197 7 que como he dicho se analiza en otro vídeo. También se aprovechó para producir la transposición de la directiva 2013-40 de la Unión Europea de 12 de agosto que ha permitido distinguir entre lo que son datos íntimos y datos privados, implantar también la tutela de la interceptación de las comunicaciones entre sistemas no personales, comunicaciones no personales, sino también la interceptación de comunicaciones entre sistemas y también el castigo para la facilitación o producción de programas informáticos o equipos para la comisión de todos estos delitos, junto a la adaptación de los delitos de hacking, de hacking blanco, etc. Por último, se ha aprovechado también para incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas entre estas figuras con la importancia que ello tiene a la hora de establecer la responsabilidad por los delitos que se cometen en el ámbito tecnológico. Bien, en relación con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que es el que nos va a ocupar fundamentalmente, de lo primero que tenemos que hablar es del bien jurídico. El bien jurídico protegido, obviamente, con estas figuras es la intimidad. La intimidad, como sabéis, tiene un referente constitucional, viene recogido en el artículo 18 de la Constitución y se refiere tanto a la intimidad personal como a la intimidad familiar y ahí aparece el primer ámbito de tutela donde engarza la protección penal. Junto a ello, aparte de la protección penal, se produce también la protección administrativa a través del reglamento de la protección de datos y la protección civil mediante la ley orgánica 1 barra 82 de 5 de mayo que establece las normas civiles de esta materia. Es fundamental que la intimidad, que la privacidad sea protegida en una sociedad esencialmente tecnológica como la nuestra y es esencial que se produzcan cambios en torno a su interpretación por los altos tribunales. No tiene nada que ver lo que es la lesión que se puede producir de la intimidad en el ámbito analógico o en una época eminentemente analógica que la afectación de la intimidad que se puede producir en un momento tecnológico como el actual con los instrumentos tecnológicos de captación de imagen y sonido y de posibilidad de difusión que tenemos en estos momentos. Constitucionalmente, la intimidad protege el derecho a mantener fuera de aquel ámbito que consideramos reservado a las personas que no deseemos que tomen conocimiento de ese ámbito. Es decir, la intimidad se inicia, su tutela como ese derecho a estar solo del derecho anglosajón. Sin embargo, todo esto ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando, como decía, en atención al cambio a la revolución tecnológica que estamos viviendo. La sentencia del Tribunal Constitucional 139 barra 99 ya empezó a hablar de que el derecho a la intimidad lo que hace es garantizar al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia. Es decir, un poder jurídico, un derecho a evitar que esa información sea pública o sea conocida por aquel que ellos no quieren que se conozca. La sentencia del Tribunal Constitucional 666 barra 2006 de 19 de junio además estableció que ante la dificultad para diferenciar la intimidad del secreto, que es una de las cuestiones que más ha ocupado la doctrina en los últimos años, en realidad había que llegar a una interpretación de integración en la que llegara un momento en el que no pudiéramos hablar de secreto sin hablar de intimidad. Este bien jurídico, como os decía, parece protegido en el Código Penal, en los delitos contra la intimidad y fundamentalmente en el artículo 197.1, que recoge el tipo básico de revelación de secretos. Ese precepto dispone. El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Como veis, se pueden observar dos clases de conductas. Por un lado, el descubrimiento de secretos o el apoderamiento de objetos materiales que contienen datos íntimos y, por otro lado, lo que es la interceptación de las comunicaciones, bien sean por medios auditivos o bien sean grabaciones de sonido, de imagen, de transmisión, de escucha, textos escritos, etc. Por lo tanto, también distinguiremos ahí esas dos acciones. Sin embargo, un elemento común es el elemento subjetivo. Todas estas acciones se tienen que realizar para descubrir los secretos o para vulnerar la intimidad de las personas. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que haber un ánimo, un elemento subjetivo, una voluntad de. Ello impide que hablemos de tipos imprudentes y que estemos hablando, evidentemente, de tipos eminentemente dolosos. ¿Qué significa? Pues que si, por ejemplo, nos encontramos con un pantallazo de manera involuntaria y leemos el contenido de aquel pantallazo, no estaríamos vulnerando la intimidad. Porque de lo que se trata es de apoderarse con ánimo de vulnerar esa intimidad o descubrir ese secreto. Por otro lado, cuando hablamos de apoderarse, estamos hablando de obtener ese objeto material donde aparecen los datos, correos electrónicos, cartas, fotos, lo que sea, y no se exige un resultado de lesión. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor nos apoderamos de una carta y luego resulta que el contenido no es un contenido íntimo. En principio, hay un importante sector jurisprudencial que dice basta con la voluntad de obtener el resultado de vulneración de la intimidad para castigar, por lo que el delito se convertiría en un delito de peligro. Si la carta que cogemos la abrimos y luego lo que hay es un recibo de la luz que no afecta la intimidad, no habría delito según un grupo importante de autores. Sin embargo, según otro sector amparado por esta jurisprudencia de la que hablaba, dice que no, que basta con la intención de vulnerar la intimidad para castigar. Por otro lado, fijaos que habla sin consentimiento, a diferencia de lo que ocurre en el 197-7. Es decir, aquí no damos permiso para que otro entre en nuestro correo electrónico o en nuestras redes sociales o en nuestro terminal móvil para ver lo que hay dentro, ¿de acuerdo? No se está autorizando, se hace sin autorización y por lo tanto tiene que vulnerar las barreras de protección que hayamos puesto, sustraer la contraseña o acertar con ella, averiguarla, etc. Evidentemente, no habrá delito si había permiso, si yo doy permiso para que miren mis redes sociales, no hay delito, no hay vulneración de la intimidad, porque la intimidad es un bien jurídico disponible. Pero, tampoco lo habrá si aquella información, lo que hacemos es que sea una información pública. Aunque no demos permiso a alguien para que mire nuestras redes sociales, si hemos publicado un contenido en abierto y luego se apodera de él, no podremos decir que no había autorización, porque ya habríamos roto el ámbito o el círculo de la intimidad. Bien, en relación con la conducta de interceptar, de nuevo se trata de interceptar las comunicaciones y, por supuesto, sin consentimiento de la persona, también con intención de vulnerar la intimidad, no ha de tratarse de escuchas casuales, tampoco exige llegar a descubrir el contenido de la comunicación y se habla de un resultado de peligro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que basta con que intentemos interceptar la comunicación, bien sea por sonido, bien sea escrita, para que el delito se haya cometido. En todo caso, hay varios ejemplos también de delito continuado, que son muy interesantes, que se puede plantear la duda de si es un delito continuado o es un delito permanente, cuando, por ejemplo, continuamente se tiene un teléfono intervenido con alguna aplicación espía, estoy pensando en alguna aplicación como Cerberus, por ejemplo, continuamente tenemos un terminal intervenido y continuamente estamos recibiendo datos de ese terminal, imágenes, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, de Telegram, de redes sociales, publicaciones, etc. Si tenemos un software espía que está continuamente interceptando las comunicaciones del sujeto titular del terminal, nos podemos plantear, la jurisprudencia viene hablando de delito continuado en algunos casos, pero las nuevas modalidades de software espía nos pueden llevar incluso a cambiar la naturaleza del delito y podríamos hablar hasta de un delito permanente. El artículo 197.2, que es el otro tipo básico que se recoge en este delito, ya no hace referencia a la revelación de secretos o el descubrimiento de secretos, sino que ahora habla de la revelación de datos reservados o el descubrimiento de datos reservados. Dice, las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar, de otro que se hayan registrado en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo, registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular, de los datos o de un tercero. Bien, el bien jurídico protegido, en este caso, ya no es la intimidad en esencia, aquella intimidad del right to be alone del que hablábamos, sino que la sentencia del Tribunal Supremo 40 barra 2016, de 3 de febrero, ha dejado claro que, en este caso, lo que se está protegiendo es lo que se conoce como habeas data. El habeas data es un derecho fundamental de cuarta generación que viene vinculado a la revolución tecnológica y a la globalización y que significa el derecho a no ser espiado informáticamente. Es el derecho a que nuestros datos, los datos que aparecen en un fichero informático, no sean visitados por cualquiera, aunque tenga acceso a ellos, sino es con autorización. Estamos hablando, cuando hablamos de proteger el habeas data, estamos hablando de proteger la intimidad, pero también la libertad informática y la seguridad informática y, por lo tanto, estamos hablando del derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra en esos ficheros de datos. Es importante distinguir entre los datos de carácter personal, que son las informaciones que sobre una persona física, identificada o identificable, se pueden encontrar en los ficheros, y datos reservados, que no son susceptibles de ser conocidos por cualquiera. Es esencial la falta de autorización, igual que ocurría en el 197.1 y a diferencia de lo que ocurre en el 197.7. Aquí de lo que se trata es de que no haya permiso para acceder a esos datos. Apoderarse es igual que en el 197.1, es obtener saltándose las barreras de protección o quebrantando las barreras de protección, o aprovechando una posición que facilite el acceso a estos datos, aunque se puede entender que no es necesaria la aprehensión material, como se requería en la antigua interpretación del artículo 197. No es necesario coger el correo, no es necesario coger los datos. Basta con acceder a los datos para que se entienda que se ha producido el apoderamiento si se produce, por ejemplo, una copia de los mismos. ¿De acuerdo? Basta con esta acción si se produce en perjuicio de tercero. Evidentemente, si se utilizan, se modifican o se alteran los datos, también habremos cometido el delito y, además, habrá un resultado. He dicho antes que es importante distinguir entre los datos de carácter reservado, los datos de carácter personal y los datos sensibles. Son datos de carácter reservado los que no son susceptibles de ser conocidos por cualquiera y que aparecen en ficheros o registros de naturaleza policial o de naturaleza médica. Son datos que no puede acceder cualquiera de ellos, están vedados a terceros. Sobre ellos nos habla la sentencia del Tribunal Supremo 1328-2009, la sentencia del Tribunal Supremo 553-2015, por ejemplo. Los datos de carácter personal son aquellos que pertenecen a una persona identificada o identificable, tal y como hemos dicho también. Y así se establece en la sentencia del Tribunal Supremo 1328-2009, de 30 de diciembre. Y, por último, tenemos los datos sensibles. Los datos sensibles son los que afectan a la ideología, la religión, la afiliación sindical, la salud, el origen racial, la orientación sexual, la vida sexual, etc. Vienen recogidos y explicados en la sentencia del Tribunal Supremo 221-2019, de 29 de abril. Esto es importante, os decía, porque hemos dicho que una de las cosas que se exige es que la acción se produzca en perjuicio del titular o de un tercero. Entonces, ¿cuándo se va a producir ese perjuicio? Bien, jurisprudencialmente se dice que en el caso del acceso o apoderamiento a datos sensibles basta con el mero acceso o apoderamiento para que el perjuicio se haya producido, porque son datos tan íntimos que pertenecen al núcleo duro de la intimidad, orientación política sexual, religiosa, datos de salud, etc., que el mero acceso a los mismos por aquel que no está autorizado ya supone un grave perjuicio. Sin embargo, en el caso de datos no sensibles, deberá producirse algo más para que podamos hablar de la situación de perjuicio. Ojo, porque esto también nos va a plantear problemas a la hora de establecer la delimitación entre lo que es el ilícito administrativo y el ilícito penal. Porque recordad que la Agencia de Protección de Datos también tiene capacidad sancionadora, hay un nivel de protección penal, un nivel de protección administrativo y un nivel de protección civil. Entonces, en el caso de los datos no sensibles, vamos a tener ahí dificultad para diferenciar los ilícitos y desde luego tendremos que atender al grado de lesividad para decidir cuándo debe entrar un derecho sancionador u otro. Bien, ¿dónde se tienen que encontrar estos datos? Estos datos deben encontrarse en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos. ¿Y qué es un fichero o un soporte informático, electrónico o telemático? Bien, lo tenemos, es un conjunto organizado de información relativa a un conjunto de personas y cuyo acceso está limitado a personas concretas o con finalidades específicas. Hablábamos antes de ficheros policiales, de ficheros sanitarios, de información académica, etc. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si accede a uno de esos ficheros uno de los profesionales que está autorizado, pero en un caso en el que no lo está autorizado? Por ejemplo, un médico que entra a ver la historia clínica de un paciente que no es paciente suyo, que es su vecino y lo que quiere es saber qué le está pasando a su vecino sin autorización. Bien, estaría entrando una persona autorizada, una persona que tiene acceso, pero sin autorización para ese caso concreto. O, por ejemplo, un policía que acceda al sistema Biogen, estoy hablando de sentencias concretas, un policía que accede al sistema Biogen para averiguar si determinada persona es víctima o no es víctima de violencia de género, cuando tiene acceso, tiene autorización para entrar al sistema para verificar sus propios casos, pero no para ver qué ocurre con los de otras personas. Bien, pues estaría cometiendo el delito. Junto a estas dos figuras, el artículo 197.3, el 4, el 5 y el 6 contienen unos tipos agravados. El 197.3 contiene la difusión, la difusión de aquellos datos o de aquellos documentos que hemos obtenido, de aquellas informaciones que hemos obtenido sin autorización y que, por supuesto, tampoco tenemos autorización para difundir. Se establece una pena de dos a cinco años si se revelan o ceden a terceros los datos o los documentos que se han obtenido según las conductas que hemos visto en los preceptos anteriores. Si lo hace quien los descubrió, tendrá esta pena. Ahora bien, si A descubre o intercepta y B es el que difunde, su pena será distinta. Si el sujeto que difunde no ha tomado parte del descubrimiento, sabiendo o conociendo el origen ilícito, la pena será de uno a tres años y de multa de 12 a 24 meses. Esto plantea una serie de cuestiones en relación con el artículo 197.7, como he podido analizar y podéis ver en otro vídeo, porque allí sí que no se puede castigar la difusión y no se castiga la difusión alegando a que es difícil saber cuándo el origen es ilícito o no, o precisamente porque el origen es lícito y es consentido. Bien, yo creo que no hay tanto problema porque si aquí podemos saber cuándo el que difunde conoce el origen ilícito, en otro caso también, porque allí lo que es lícito es que lo tenga el que tomó la imagen o quien la recibió, pero su difusión es absolutamente ilícita. Sin embargo, no se ha podido todavía equiparar esas dos situaciones. Bien, el artículo 197.4 castiga también con pena superior el hecho de los delitos contenidos en el tipo básico del 197.1 y del 197.2 si se cometen por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros. Es decir, si se cometen por el policía, por el médico o por el administrativo de la universidad que accede a la historia académica de quien no debe. O si se lleva a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a tercero, se impondrán las penas en su mitad superior. Como veis, se van incrementando las penas en atención a que el hecho obedezca a una mayor facilidad del sujeto para cometer el delito o bien si se produce la difusión de los mismos. El 197.5 hace referencia al núcleo duro de la intimidad, a este del que hablábamos anteriormente y dice que cuando los hechos se refieran a estos datos, a datos que afectan a la orientación sexual, a la ideología política, sindical, las creencias religiosas, el origen racial, la vida sexual o cualquier otro aspecto muy íntimo de las personas, en este caso la pena se impondrá en su mitad superior. Decíamos, si es de estos, el perjuicio se determinará automáticamente y además aplicaremos también directamente el tipo agravado. En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia 3 barra 2021 de 17 de febrero, ha planteado una serie de discusión doctrinal. Es un asunto en el que un bombero instaló unas cámaras de grabación en el vestuario de señoras y entonces pudo grabar a sus compañeras mientras se duchaban, se cambiaban, etc. Ahí se discutía si se tenía que aplicar o no se tenía que aplicar el artículo 197.5. El tribunal, la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que no, que no se tenía que aplicar el 197.5, que bastaba con aplicar el tipo básico porque la grabación aleatoria de imágenes de desnudos o parcialmente desnudos o de realización de actividades de higiene íntima no formaban parte del núcleo duro porque un desnudo no tiene que ver con actividad sexual y se ha generado, como podéis imaginar, una gran discusión en este entorno. En el artículo 197.6 se contiene una hiperagravación si los hechos se realizan con fines lucrativos, lo mismo que ocurre también en el artículo 197.7, y se dice que se impondrán las penas respectivamente previstas en su mitad superior. De acuerdo, si además afectan a datos especialmente sensibles, la pena también será mayor. Ojo, porque con fines lucrativos hay que entender todo lo que suponga un ánimo de lucro. Es decir, si todo esto lo realizamos, por ejemplo, para después montar películas pornográficas que van a ser vendidas o situaciones de pornografía infantil con las que se va a comerciar, estaríamos aquí. El 197.4 dice que si los hechos descritos en este capítulo se hubieran cometido en el seno de una organización criminal, también se incrementará la pena y esto tiene que ver, obviamente, con las redes de criminalidad organizada, sobre todo en materia de pornografía infantil, por ejemplo, u otro tipo de tráfico de material prohibido. Por último, y al igual que ocurre en todos los delitos contra la intimidad, el artículo 201 establece que para perseguir estos delitos será precisa denuncia de la persona agraviada. Si la persona agraviada no denuncia, no se podrán perseguir de oficio. Además, se establece la posibilidad del perdón del ofendido para aquellos casos en los que el sujeto pasivo tenga capacidad para disponer del bien jurídico. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.